Muy buenas, mi nombre es Javier Molina, soy el secretario del grado de Criminología en la Universidad Católica de Murcia y en este stand lo que podemos ver es eso, la ciencia al servicio de la criminología. Entonces tenemos, para que vayan las distintas personas que pasen por el stand, algunas muestras muy concretas, muy sencillas, algo muy básico de lo que se puede estudiar dentro del grado de Criminología en la asignatura de Técnicas de Investigación Criminal o de Criminalística. Para empezar tenemos lo que es el revelado de huellas, donde los niños vienen y van dejando sus huellas y ven cómo esas huellas el día de mañana se amplían, se estudian, se cotejan y finalmente pueden determinar que una persona ha estado en el escenario del crimen. Tenemos también aquí un muñeco, donde se puede apreciar lo que es el arma, lo que son los casquillos, un poco donde se marcan las evidencias, un maletín típico de criminalística, cuando se va a la escena del crimen para recoger todos los vestigios, todos los indicios, todas las huellas y finalmente ya allí tenemos la parte de un poco lo que es coger las muestras de ADN, se cogerían y tal para discriminar en primer lugar lo que son muestras de sangre, de lo que no son muestras de sangre y finalmente intentar incriminar a la persona que realmente pertenecen a esas muestras de sangre, esos vestigios. Con la lupa también tenemos para ver ahí lo que son los casquillos y determinar de qué arma exactamente pertenecen esos casquillos, esas huellas. Es algo muy básico, muy sencillo, pero para que vean un poco eso, que la ciencia también colabora a la investigación criminal.